Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Inteligencia Artificial hace mejor música que Bad Bunny, y sorprendentemente es la primera canción de Bad Bunny que sí me gustó. ¡El de McDonald's no venden! ¡El de McDonald's no venden! Yo no he escuchado esa. ¿No? ¿El de McDonald's no venden? No, esa no. ¡Ah, bien, vergas, ahorita te la muestro! ¡Ey! Fui a McDonald's porque tenía una dona y me dijeron, el de McDonald's no venden, el de McDonald's no venden, el de McDonald's no venden, el de McDonald's no venden. ¡Está muy buena, güey! ¡Ah, Beti lo dice! ¡Acto, pacto, pide contacto! ¿Cuál es ese? Ese güey es un vato que... yo me acuerdo que es moreno. Sí, sí es reggaetón, ¿cómo se llama? Se llama el egipcio, el... ¡El faraón Love Shady! ¡El egipcio! ¡El egipcio! ¡No, qué bien! Es el faraón Love Shady. Me acordé justo cuando el Armando lo dijo, el faraón. El faraón, sí. Al chile yo lo vi y dije, pues apenas que los faraones se vean como si les acabaran de dar una vergüiza. Pues... ¡El hongo merengos! ¡Ay, el cabello de colores también! ¡Ay, el cabello de colores también! ¡No, mam! ¡Oh, el de ponte machín! ¡Dale, sube! ¡Lo conoces! ¡El! 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 ¡Ese también! ¡Puro señoría mía! ¡En el mal dono no vende dono! ¡No se escucha! ¿Cómo que no se escucha, pendejo? ¡El hermano no se escucha! ¡Ah! ¡Es que no tengo que... ¡Ay! Todo este rato el Armando hablando y no se escuchó, pero... ¡No, mami! A ver, espérame, déjame, le pongo el audio del discoc. ¡En el mal dono no vende dono! ¡En el mal dono no vende dono! ¡En el mal dono no vende dono! ¡Te callaron! ¡No se oye! ¡No, espérense, espérense! ¡Es que el Armando está hablando, pero no discoc! ¡Déjame, lo pongo otra vez! ¡En el mal dono no vende dono! ¡En el mal dono no vende dono! ¡En el mal dono no me la aprietan! ¡No olvides el copy! ¡Ah! ¡Eh! ¿La canción esa de la IA tiene copy? ¡No sé! ¡Ah! ¡Es que creo que no puedo poner la voz del Armando porque se escucha! ¡No le vale verga! A ver, Dios ama y sin casi... Son casi la una de la mañana y tengo clase mañana a las ocho. ¿Debería irme a dormir o quedarme viendo el opinada? ¡No! ¡No, no, no! ¡Es que puede ver el opinar resumido mañana! ¡Mejor que descanse bien para que pueda ir chingón! ¡Es que haga lo que quiera, güey! ¡Chingona, chingona, chingona! ¡No sé qué seas! Pues a la escuela, ¿no? Yo diría que tú te vayas a descansar. Pueden verlo mañana. Nomás que dejen su like. No olviden de dejar su like. Por favor, dejen su like antes de irse del stream. Porque pues sí sabemos que en algunos lados pues ya es bien tarde. Exacto. Sí, vamos a hacer el stream más temprano para poder ajustarnos a la hora del resto del mundo, güey. Porque Tijuana... Recuerden que es el uso horario de Tijuana, de Los Ángeles y luego Hawái. Y ya, se acabó el día. Así, estamos bien atados. Ah, a ver, Armande. Ahí te... A ver, di... Me gusta el pene, Armando. Es que es para poder probar la acústica. Me la rean es mi doble. ¡Chiquete! Ahí ya, este se escuchó. Pero bueno, ahora sí. Vamos a seguir con la nota. El cantante puertoricaño, Bad Bunny vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por el lanzamiento de su nuevo álbum. En esta ocasión es por el berrinche que hizo luego de que el creador de contenido... Perdón, luego de que un creador de contenido hiciera una canción estilo Bad Bunny, pero con inteligencia artificial. Y el chat así de... Güey, neta. Hasta cuando le estaban pidiendo... Oye, ¿me vas a hacer una canción de Bad Bunny? Que sea como Bad Bunny, pero con el estilo de Bad Bunny. Y el chat... ¿Qué Bad Bunny? Neta, güey. No sea cabrón. O sea, yo me hice las de Gunthard Roses. Yo me hice las de Queen. El más Prince. Si quieres, Melanie Martinez también está chida, pero... O sea, Bad Bunny, no. El chat... Y el nuevo mapi. Usted me va a renderizar la canción con Daddy Yankee, Justin Bieber. Ay, madre, güey. Chinga, bueno, ahí va. Ahí está tu versión. Ahí está. Ten. Sale un éxito. Vámonos. Es que sí está buena. Ahorita se las voy a poner. En una reciente intervención en su canal de WhatsApp, que cuenta con casi 19 millones de seguidores, instó a quienes disfrutan de sus... De estas can... ¡Ja, ja! Instó a quienes disfrutan de canciones creadas por Inteligencia Artificial a abandonar su grupo. Afirmando, si a ustedes les gustan esas mierdas de canciones que están viral en TikTok, sálganse de este grupo. Ahora mimo, si se puede leer. Ustedes no merecen ser mi amigo y por eso mimo. Hice el nuevo disco para deshacerme de gente así. Así que chuchu fuera. Dios mío. No los quiero en la gira tampoco. Yeah, yeah. Yo estoy en ese grupo. Yo nomás me metí para ver cómo lloraba. Yo nomás me metí para ver así de... Yo me metí. O sea, yo estoy en ese grupo y ni me di cuenta días después de que había puesto eso. Yo lo vi y yo estaba leyendo. Es que mi música, yo me esforcé. Yo puse un bichido. Y se supone que mis canciones, o sea, las copias no deben de superarme. Así, así lo leí el mensaje. A ver, una pregunta para ustedes. ¿Creen que la IA pueda reemplazarte a ti? ¿Crees que una inteligencia artificial va a reemplazarte a ti en un futuro? ¿A tu trabajo que haces actualmente? ¿Crees que en unos años vamos a ver a un, no sé, Tronicun reemplazado por Tronicun GPT? O a ti, Darius, ¿te crees que ves un Darius GPT? O Jesse, un Jesse, ¿crees que alguien me la chupe más rico a él? No, Jesse, lo que sea de cada quien la chupa con el nombre. El cantante se refiere a una canción llamada Nostalgía, creada por medio de un... Y, espérate, dame un poco. Nostalgía, creada por un medio de inteligencia artificial en el canal de Flow GPT. A pesar de que la canción ha ganado una enorme popularidad en TikTok, al parecer al cantante no le gustó que muchos usuarios estén a favor de esta canción, mostrando más apoyo a un proyecto creado por inteligencia artificial que a todo el disco que sacó. O sea, ¿les gustó más esta canción que les voy a poner que el último álbum? A ver, si ustedes escucharon o son fans de Bad Bunny. Si son fans de Bad Bunny, ¿qué pedo? No, si son fans de Bad Bunny, ¿cómo le hacen, ok, para no vomitar? No, es cierto, Bad Bunny está chido. Y con nadie. No, ocupa chamba, ven un riñón. Yo me quiero dedicar a los diseños de personas, así que probablemente una ella termine reemplazándome. ¿Cómo diseñas personas? O sea, a ver, no, échaselos aquí en este lado de la vagina para que salga el bebé con color más clarito. O sea, ¿cómo diseñas, gente? ¿O a qué te refieres? Que es así, que nos dé consejos. Y, a ver, ayúdame a diseñar una mai chiquita. Mi primera chamba. A ver, les voy a poner la canción, a ver qué opinan, Armando y Marta. A ver, el capuchino le estaba dando cariñito al lápiz. Ay, qué bonito es mi bebé. Guacha, mi amor, ¿estás viendo la pantalla? No. ¿Estás viendo la pantalla, May? Mi amor, era Armando. Oye, ahí está. Venga, venga. No es cierto, baby, a la vez. ¿Estás viendo? Sí. A ver, ¿estás viendo, Armando? Más que uno, pero ustedes deben salir de hoy en cuela. Está buena, la canción está buena. Está chido. Tiene buen ritmo. Guau, no tiene talento, sí tiene que ser él. No, a ver, no. Lo que sea que alguien, Bad Bunny nunca fue bueno. Nomás que apenas se están dando puertas, raza. O sea, era la misma canción todas las veces. Nomás que ahorita como ya hizo algo diferente, la gente dice, ay, no, no me gusta Bad Bunny. No, nunca te gustó Bad Bunny. Te gustaba el reggaetón de toda la vida. Porque esta canción es incluso, me atrevería a decir, como estilo de reggaetón viejito, entre comillas. Que, hijos de su puta madre, no le digan reggaetón viejito. Era el reggaetón que yo, que estaba yo de moda cuando era morro. No es reggaetón viejito. Reggaetón. No, no es reggaetón. Vintage, váyanse a la verga. Vintage reggaetón. Yo iba en la primaria cuando estaba ese reggaetón. Reggaetón del año del caldo. Súpele, va, madre, vergata. Espera, el lado de los motores. Oye, ese es reggaetón viejito, ¿no? Ven y sana mi dolor, me la cogí ayer sin condón. Deje embarazada mi tía y también a su hermana. Reggaetón, pido que este. Reggaetón. ¿Cómo? Pornotón. Ay, déjame un pash. Dame más, cazón. Súmale más, Rodrigo. Te aprendo a los motores. Con cazón y no se refería a Semel. Wisin y Yandel. Oh, que la de Wisin y Yandel como que la raza cree que así se estaban peleando en vivo. Dale con tu mujer. ¿Qué? Que te perdone, Dios. Le voy a agarrar a vergas. Algo así era la canción, ¿no? Que según estaban así en el escenario. Oh, qué tal eso. ¿Es Don Omar y Romeo Santos, güey? Estoy orgulloso de mí por no tener ni puta idea. Al chile, al chile. Estoy enamorado de mí en este momento por no saber de reggaetones. Gracias. El Wisin y Yandel es la de que sacan ahorita de parodia de Marriendo con la Escoba. Marriendo con la Escoba. No, no, no. Ustedes no le saben. La más chida es la de... Es duende y niga. No, así se llamaba el... Así se llamaba el vato. Ah, no, aparte de YouTube. No, ajá. Pero así se llamaba el güey. Se llamaba niga. Yo no le puse el nombre. Era cuando era joven, puso de nombre niga. ¿Cómo se llamaba ahorita el güey? Ese Armando ya se cambió el nombre por la mía. Pinku. Una canción... ¿Cómo era la canción esta de... Ay, el morro este que todos se lo querían coger cuando estaba bonito el niño este que... Que le decían piwi, pero... La canción esta de... Ay. ¿Sabes a chocolate? Sabes a chocolate. Beso que beso te voy a embarazar. Vamos a coger. Ay, que es porno con... Se acabó de pintar un nuevo género. No, no me gusta la de... Ni niña bonita. Ni niña bonita. Ni niña bonita. Ni de princesa. Me encanta cuando tú me besas los ojos. Y te los tomas. Ah, ¿nache? No, 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 no. Ay, ahí me vengo adentro. No, que la chingada. Ay, saludos porfis. No. Nelson Sontay, un abrazote, hermano. Armando, salúdame, dice Luzmar. Mira, tienes un afán, güey. Quiere que le embaraces a Armando. Vas. Salud. Una que ver, dice Luzmar. Salud. Echar más de culo. Cuerpo de mujer, pero manos de hombre. Manos de hombre. Que no pare la música, me asusté. Ay, güey. Tiene rifle. Y de repente me asusté porque un bulto le encontré. Así va, ¿eh? No estoy inventando. Joder, Irene. Tienes pene. Así. Ahí, ya no. Ahí, esos números los estoy inventando. Y una que dice... Puta, muéveme ese culo, pero ya... Ah, pero esas nuevas. Ya, 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 ya. Te digo, yo estoy bien leve. Ahorita los hombres asustan con qué cosa. Pinche Adrián y me saludo. Acá está, puto. ¿A qué hora me pediste saludo, pinche Luis Santana? ¿Me pidiste el saludo en Super Chat o qué? Nah, pinche culo. Acabas de donar, güey. No te había visto. Sí, no, no habías pedido. Ahí está. Un abrazo, Luis Santana. Ponte un abrazo así, pero de esos que son como... Como cuando estás cargando una cajita de cheves. Así desde el culo te voy a agarrar. Simón, Simón, el gran varón. Nah, chingada. Se va bien atrás. Se va bien atrás. Ah, llegas a un punto en el que la Adrián se ríe y se está riendo o se está muriendo. Déjame en paz. A lo mejor sí. ¿Cómo sonará una canción de reggaetón con puro grutural? A ver, ¿cómo sería? ¡Dame más gasolina! ¡Ahora le encanta la vagina! ¡Ahora me encanta la... ¡Ahora me encanta la... ¡Ahora me encanta la... El Cidad Yankee si fuera bueno. Nah, no es cierto. La canción de Limbo de... ¡Vamos, súbele! ¡Cógele ritmo! ¡Cintura, rodilla, el piso! ¡Baja y pasa el limbo! Es la única canción de reggaetón que me gustó en su momento. Estaba chida. Porque no habla de... No habla de... Te voy a meter los dedos. Te voy a coger. O tú y mi gata. No, no. No más está hablando de bailar limbo. Y de la competencia de limbo. Del palito este que tienes que ir agachando. Y está hablando de eso. No de remota como pa' gozar. Pa' pesar de caliente. Con toda mi gente. No sabores. Está buena. Te lo... Te voy a poner ese reggaetón, mi hija. Pa' que veas lo que era. Era música de la chida. Chinganó sus mamás. Ahorita las patotas. Pero ya, no. Está feo eso. La de que borre dos ojos. La nota, hijo de puta. A sorra. Voy a regresar. A ver. El usuario detrás de la cuenta ha publicado... El usuario detrás de la cuenta ha publicado un video donde menciona lo siguiente. Hay millones de Benitos por todo el mundo. Frustrados. Pero con tanto talento increíble. Lamentablemente estos Benitos nunca tendrán la misma oportunidad que tú, Bad Bunny. ¿Por qué? Por más que lo intenten. Pero ¿te imaginas un mundo con toda la música dando vueltas? Si una canción creada por un robot le gustó tanto a la gente. ¿Te imaginas si la grabaras tú? Para eso la hice. Haríamos historia. El primer hit creado públicamente desde cero. Te la cedo gratis y con todos los derechos. Aunque no olvides los créditos a FlowGPT. El vato. O sea, también se chingó. Se colgó de Justin Bieber. De Daddy Yankee. Y de... ¿Y de quién más? Y... Ah, bueno, pues no. De Justin Bieber y Daddy Yankee. Nomás le tiró a Bad Bunny porque fue el único que le pegó bola. Pero, pues, o sea. No es por nada. Pero tampoco es como que digas. Ay, la música GPT tiene un futuro muy grande. No creo. No creo que la música con GPT. Si es... ¿Cómo creerlo? ¿Puedes replicar el reggaeton? Porque un humano lo creó. Ajá. Pero el GPT no puede crear algo desde cero. Entonces, vamos a ver. Puedes replicar a Queen. Pero no puedes inventar algo tan grande como Queen desde el GPT. Entonces, tampoco. Creo que tiene mi compadito un ego muy... Muy alzado. Cuando en realidad nada más te estás basando en lo que hicieron artistas y Bad Bunny. Hay un alma, hay un alma, amor, y pongo aquí. Dime que no puedes revivir. A huevo. Los que se han de estar relamiendo los bigotes son los productores musicales, ¿no? Me los imagino así de... O sea, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, que podemos tener música sin necesidad de que en el camerino del artista haya 50 tangas de diferentes colores, dos capibaras, dos albercas de aceite nutrioli y un enano como centro de mesa? ¿Se puede hacer? ¿Nos podemos saltar esta parte del contrato? A ver, ven para acá. Vengan para acá, Flow. Vamos a firmarlo. El vato es chileno. Entonces, como que le den como 20 dólares. Ya es como... No es cierto. En Chile sí les va bien chido, ¿verdad? Ah, chinguingu. Salúdeme, porfa. Es para una tarea. Que es mi primera opinada. Chinga, porque tu profe deja puras mamadas de tarea, güey. Yo quiero... O sea, yo... ¿Qué tú le has reportado en la CEP? Tiene... Un abrazo ya, güey, en 2009. A ver, tú tienes la... Tú tienes la reset. Estos, güey, son de mi época al Chile. Porque se la saben completa. Ay, pero bueno. A ver, esto no es la primera vez que pasa. Yo me acuerdo que también ya había pasado lo de Hatsune Miku. Es un efecto que también hizo lo mismo. De que es una guía, un robot que hace música, pero no... Es como... ¿Has de cuenta que agarras la voz de un morro, una morra? Y la haces como texta load. Como si fuera lo que endo. Ah, sí. Sí, la haces como lo que endo. Como un lo que endo que canta. Y ya nomás entonas como las... Las... La letra que le pusiste. Las poniendo. Y ya. Que está chido. Y te doy más mérito a la... ¿Cómo se llama? A Miku. Porque es un concepto nuevo técnicamente. Y hizo como... Del pop hizo como algo robotizado. O sea, está chido. Como concepto está chido, pero obviamente hay un humano detrás. O sea, no es como que una calculadora un día se despertó y dijo... Vamos a hacer música, güey. Ya me cansé de hacer gráficos. Ahora... Ahora voy a hacer un género nuevo. Nada, o sea, siempre es un humano detrás. Aparte, este... Por ejemplo, Miku. Puedes agarrar su voz y tú puedes hacer una canción con la voz de Miku. O puedes crear tu propia voz como un vocal. Que se llaman U-Town. Vamos a hacer una canción. U-Town. La del sacerdote rapeando. La vamos a hacer con Miku. Con vocal. A ver, pues nada. Esta nota es cortita. Quiero escuchar sus opiniones. Yo, la verdad, se me hace muy marica de Bad Bunny. Que esté ahí. Yo, ay, ay, gente hace mejor música que yo. Yo siempre he sido Bad Bunny. No es de hoy. No es de ayer. Es de toda la vida, papi. Nada más que ahorita ya pasaste de moda. Ahorita lo que está de moda es el regional mexicano. ¿Ves lo que hay? Así. Hay actualización. Qué bueno. A ver, díganos. El Bad Bunny como novia o morro que está haciendo berrinche. Más que nada, morro que ya se berrinche. Acabo de quitar creo que todos los videos de TikTok. Ay, no. Ay, te llevó su balón. Ya no juegan. Yo me voy. No, aparte, los quitó de TikTok, güey. Se sabe que en TikTok la gente es muy fiel. O sea, el público de TikTok no te voltea. No te quitas un segundo y ya se olvida de ti. No, para nada. TikTok, si alguien tiene constancia en la gente que sí es en TikTok. No, para nada.